¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias chicos! ¡Y los aplausos! ¡Fuertes los aplausos para nuestros cosplayers! ¡No se vienen a posar para las fotos! ¡Después de la pasarela! ¡Aquí lo metete a canar! ¡Mientras! ¡Nos vemos Kikyo! ¡Vamos a los patéticos de Nuyasha! Nuestra Kikyo, después de haber encadenado a Nuyasha un árbol por muchos años Kikyo, no te olvides de venir por las fotos, has pegado Ahora sigamos con nuestro siguiente cosplay ¡Aquí lo encuentran! ¡Ves a mí de gilet! ¡Ves a ir en el mundo 최고! ¡Andes vamos a bailar! ¡Fuerte los aplausos! ¡Aquí lo encuentras en el mundo! ¡Aquí lo encuentras en tu marido! ¡Aquí lo encuentras en tu marido! ¡Aquí lo encuentras en tu marido! Fíjate los aplausos Para esta hermosa Lucy ¡Mucho cuidado! ¡Se viene York! ¡Spy Family! ¡Tenga mucho cuidado! ¡Que solo con menos puedes matarlo! ¡Pero de cerdura! ¡Spy! ¡Ahora tenemos a nuestra Agencia de Ciencias de Benila! ¡Un buen aplauso chicos! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Chistada, a ver! ¡Qué toco! ¡Oh! ¡Bien! Ahora vamos a nuestro género del escudo, el Ufumi. ¿Soy fanático? ¡Vamos a los fanáticos de los burros! ¡¿Qué ha habido? ¡Gato con botas! ¡No se olviden de posar para la foto! ¡Ahora nos viene el Lady! ¡Gano! 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 Nuestro jugador de Mike Sin 5, San Andrés, San Andrés. ¡Gano! 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 ¡Ven! ¡Aali! ¡Nos! ¡Sueven de posar para la foto! ¡Vavamos a los Joditos! Están los fanáticos de la realidad virtual Están demasiados Sonidosos, muy basados Ahora nos llega Mary's The Strike ¡Esta es su aplauso! ¡Bravo! Ha estado ganando casi cada concurso que estábamos realizando Así que fuertes los aplausos ¡Bravo! Fuertes los aplausos chicos, que les ha ganado a todos ustedes ¡Bravo! ¡Hacemos ganado a nuestro flamero favorito! ¡Vamos a Mario! ¡Mario Pancho González! ¡Bienven! 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 ¿Vamos aquí? ¡Bienven! ¡Bienven! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Y los aplausos chicos, ponen los aplausos Los siguientes cosplays tenemos a Zango de Inuyasha Tengan mucho cuidado con su giragatsu Ponen los aplausos Los siguientes cosplays tenemos a Zango de Inuyasha Y los aplausos chicos, ponen los aplausos ¿Dónde están los fanáticos de Call of Duty? ¡Aplausos! 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 Ahora es nuestro planche, un fuerte aplauso, chicos. Llegamos a Eda de Mercado del Exorcista. ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Fuerte aplauso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No se para la foto Vamos a Kiki, patitas suaves Es el gato con churras ¿Dónde está el oscurro? Ahí va nuestra Kiki, patitas suaves Leosa, lleno de chanzo más Voces para la foto No se olviden Tenemos a Nadie de My Hero Academy Leosa, Lupi de Aguari Lili Voces para la foto ¡Bien! Al otro lado, al otro lado Ahora todos los representantes Shepard Alguien sí come bien Un fuerte aplauso para nuestro representante Shepard Es un videojuego Tienes fanáticos de Shepard Te quedo, ¿Abo? Te lo tienes Perdón, perdón Está haciendo mal Oye, mayesta el videojuego No se atreve, si Ahora, la derecha de cuando viene a juego. Ahora sí, para donde se lo tienen, un personaje de Charm Song Man. ¡Adelante! ¡Hombre en cabeza de cierre! ¡Adelante! Ahora sí, se viene un grupal también de Charm Song Man. ¡Foto, no se olviden posar para la foto! ¡Ahora tenemos a nuestro sueño! ¡Ay, don't you say your mask! ¡Woo! ¡Esta bendecima waifu! ¡Fuertes los aplausos! ¡Soy Tupac! ¡Soy Tupac! ¡Foto, foto, foto! ¡Mirando hacia el otro lado! ¡Ahora tenemos a Diana de los científicos capitales! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un 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 aplauso! ¡Cuál es la sexualidad! ¡Cuidado para derretir el escenario por favor! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! José para las fotos 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 José para las fotos